Y hagamos una cosa, y hagamos un perdón, y hagamos una cosa a los que estamos aquí. O sea, si va a volver a haber, si hay otra convocatoria por inscritos, nosotros también, los que nos interesa este tema, los que nos interesa que la aso comunal se reactive, vuelva a funcionar. Entonces nos tomamos como el trabajo de llamar a nuestro amigo presidente, venga, acompáñenos, mire, que esto. Sí, que nos tomemos ese trabajito de invitarnos para esa reunión ese día. Porque es que uno, pues, volver a hacer la reunión, y volver a quedar como estamos quedando hoy, de que no hay un coro. Porque yo sé que hay algunos que no aparecen porque les da como cosa, ay, no, que ir a un gildardo, ay, no, que ir a un tíjero, que yo estoy en esa reunión. Yo sé que hay unos que les da como cosa a mostrarse ahí. Sí, entonces es como tomarnos nosotros, algunos de los presidentes que estamos aquí, y que si estamos aquí es porque estamos interesados en que la aso comunal vuelva a funcionar, de que sea una aso comunal con sentido de pertenencia, con respeto, con trabajo. Entonces nos tomamos el trabajo de llamar a ese presidente que hoy no está y que no sé por qué no quieren estar, que nos acompañen. O seguramente, o seguramente, Dianita, porque hay presidentes que pueden ser así, ¿no? Que están conformes o están de acuerdo con lo que hay en este momento y no les interesa más. Sí, claro, no les interesa si hay bien o si hay mal. Entonces, pues, que siga así como estamos y esperar a las elecciones generales y ya se presentará nuestra plancha como debe ser, ya con personas que realmente quieran trabajar con nosotros y que quieran hacer un cambio en esta asociación y rescatar lo que deben ser las funciones de una asociación, de una agrupación comunal. Y no así desbaratada como está en ese momento, que no hay quien oriente, quien guíe, y solamente es por los grupos hablando babosadas y hablando cosas que no se debe hablar. Y más bien, yo casi no, por eso no intervengo por allá, porque eso no se trata de entrar a polemizar contra nadie ni de nada, sino más bien de mostrar trabajo, de mostrar lo que uno está haciendo, pero con hechos, no con palabras, porque a veces las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces, pues, ya aquí ustedes sí y convocamos la asamblea que hay en este momento, que da para, el 30% sería como 7 personas y ya habremos más de 7 personas, podemos convocar a asamblea general ya con notificación por escrito a cada presidente y la podemos hacer de aquí a para unos 5 días, 8 días, como ustedes decidan. Yo estoy de acuerdo que volvemos a convocar, aunque realmente, ¿cuánto faltan para el público? Bueno, es que podemos comunicarle, de pronto a veces a la gente es olvidada como yo, y se le pudo haber olvidado la reunión. Claro. Yo hago un poquito, porque se supone que a la hora estamos esperando con el 30%, pues, peguémosle la timbradita, no a timbro, porque yo no sé, estar en una reunión y usar el teléfono para llamar, y si no, yo estaba llamando. Claro, en video se ve todo ahí, todas las caras se ven ahí en video, no se preocupe por eso. Y también quedaron mal peinados. Quedaron mal peinados, eso sí. Bueno, seguimos con el punto, escúcheme, seguimos con el punto final. Convocamos reunión, convocamos reunión a la asamblea ya por notificación, por escrito a cada presidente, porque tenemos asamblea con el 30%, podemos tomar esa decisión. Citamos asamblea para el día jueves próximo, ustedes que irán, o viernes, ya, para definir ya esta situación. ¿Qué es lo que se va a hacer por escrito? Exactamente, entonces se va a hacer por escrito a cada presidente, ya de aquí al lunes, Doris me consigue ya los datos exactos de los que son afiliados, para poderles enviar por escrito a su residencia la invitación a la asamblea. Listo, Doris. Entonces, ¿qué haríamos? Los libros de la señora, para que recuerden que eso es la papelería, el libro de la filiación, el libro de la atas. Exacto, o es que está perdido, si está perdido, pues entonces toca levantar, abrir un libro, porque si se desapareció. No, no, ella no sabe nada de eso. No, 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 no. recoger, o lo que sea, pues está ahí. Que le presione la clave, que le presione la clave, que la deje entrar allá. ¿Quién está compartiendo pantalla, Laura? Ah, bueno, entonces, unifiquemos criterios. Para el día jueves, siete de la noche, o sea, hoy en ocho días, siete de la noche, pero como dijo Yanita, entre todos nosotros colaboremos para decirle al presidente vecindito nuestro, pilas, porque pues si queremos cambiar, queremos reformar esto de buena manera, con cariño, que esto sea una asociación de todos, donde todos podamos opinar, colaborar, trabajar y sacar estas cosas adelante, como lo estamos haciendo la comisión. Entonces, pero que esto sea tarea de toda la asociación, y que tengamos un jefe, un director de la asociación, un presidente o una presidenta, que realmente nos represente, que nos acompañe en todos estos procesos, y que podamos tener una aso comunal como debe ser. Entonces, los espero en el próximo momento. Claro, que no sé, pero lo mismo que una aso comunal que sea participativa, que sea e thrown guilty. Ojalá que es un munioso, que trabaje en la mano con cada uno de sus presidentes y junta, que es en peligro de cada barrio, que los problemáticos tenemos cada barrio, que hay un montón de proyectos que le vaya a gestionar positiva a la alcantía. y no lo que necesitamos pero que nos respetamos que estamos aquí si queremos sacar nuestra socomunada adelante que sea una socomunada que sea manera y que da pues tenemos que nosotros todos empoderarnos de esto y meternos en la ficha pero no quedan los calados yo no participo porque quiera mi vecino aquí hay que poner a esto ser unidos como dicen por ahí, unidos nunca seremos vencidos entonces ya cuando tengamos una socomunada como debe ser, ojalá el presidente que quede con su directiva estemos visitando a nuestros a nuestras juntas de acción comunal participando allí con sus directivas de cada barrio mirando muchas cositas que hay que mirar y el vicepresidente o la vicepresidenta estar con sus secretarías ejecutivas invitando eso es muy bonito nos toca irnos a las elecciones la próxima reunión es para elegir o si elegir la la directiva y las vacantes que hayan fuera de la directiva y de ahí se va se va a elegir o se va a convocar para las previas porque ya toca hacer unas elecciones completas porque prácticamente toda la directiva ya no existiría si se remueve a Gildo quedaría sin directiva la la socomunal si se ratifica entonces se nombraría a los demás que hacen falta para que quede una una socomunal bien bien formadita y empezamos a trabajar como se dice el cuento ¿no? bueno mis comunales entonces pues yo creo que no hay más que decir o algo otro tema que hablar o algo más que agregar decir señor Sebastián 20 de mayo o 7 de la noche o sea el próximo jueves 7 7 de la noche día 20 de mayo el lunes pronto ya Doris me tenga listado para ir haciendo las invitaciones para a cada presidente aunque no si es por esto es casi como por urgencia no es una reunión extraordinaria pues no necesitaríamos de invitación porque en las reuniones extraordinarias no se necesita convocatoria de nadie que es que el presidente es el que tiene que convocar no nada porque pero tiene que asistir más del 50% más del 50% más del 50% más 1% para que sea legalizada o legal una asamblea instalada sin convocar por favor disculpe John Wilson Guaidía una interpelación dígame la reunión extraordinaria si requiere convocatoria la reunión de carácter no no cuando los integrantes de la asamblea requiere tratar un tema urgente y por eso se llama extraordinaria porque es por las ordinarias que las ordinarias están establecidas que son en este caso 3 al año cada 4 meses que tampoco se ha cumplido en la aso comunal etcétera etcétera pero bueno no se ha cumplido con las funciones y esta continuaría va a tratar uno o varios asuntos específicos que deben quedar establecidos en la convocatoria y universal repito es como ya de derecho propio entonces es una asamblea universal si dentro de los mismos estatutos dice que las asambleas por derecho propio no se necesita de convocatoria de nadie por derecho propio que tenemos todos los comunales eso nos dice los estatutos y la ley también en los decretos reglamentarios 890 también nos dice eso entonces pues como es una asamblea ahorita ya con más del 30% porque vemos casi ya el 50% prácticamente estamos en este momento pero ya los tiempos no nos dan para quedarnos aquí otras dos horas entonces convocamos para el día 20 de mayo 7 de la noche para ya definir esta situación como debe ser y si ya tenemos que ir a la elección entonces ese día convocamos una asamblea previa donde se van a elegir jurados de votación los comités de garantías para unos 8 días después bueno ya se define ahí en la asamblea previa ya el comité de garantías se van a a decir en esa previa cómo se va a hacer la elección si la hacemos así virtualmente o si lo hacemos presencial un domingo y cada quien va y vote y se va vote y se va bueno eso lo tenemos que definir en una previa entonces nos veremos mis comunales el día 27 de la noche y ojalá que entre todos nos ayudemos a convocar y que tengamos una asistencia masiva igualmente durante la semana ya quedó grabado quedó grabado no ya tienen un uniforme todo para quien es para el alcalde ah para el alcalde ah milanquita bueno listo milanquita entonces que ama usted tiene bastantes soportes para que retroceda una buena noche para todos yo lo diga don alexander feliz noche bueno que descanse todos feliz noche bueno feliz noche gracias muchas gracias gracias chau 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 chau